Y siguiendo con más información, el Ejército Nacional destruyó 50 kilos de explosivos que habían sido ubicados en las vías del departamento de Arauca. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN de los artefactos explosivos. 50 kilos de explosivos fueron destruidos por el Ejército Nacional e importante eje vial de Arauca. Con estas armas no convencionales se pretendía atentar contra la población civil, vehículos transportadores de hidrocarburos y las caravanas militares. Bueno, sí, es una realidad. Los terroristas del ELN y el Gado Recibal continúan con esta práctica criminal de la instalación de artefactos explosivos sobre nuestras vías. En los últimos días hemos ubicado y destruido de manera controlada artefactos explosivos en la vía que Arauquita conduce a la Esmeralda, de la vía que Tame conduce a Fortul y de igual manera de Saravena a Cúbará. Quiero denunciar públicamente estos actos que están realizando estos grupos armados organizados porque es una práctica que atenta contra la seguridad no solamente de las tropas sino especialmente de la población civil que a diario transita por estas importantes vías del departamento de Arauca. Para el comandante de la fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional estos actos son criminales por parte de la guerrilla del ELN. Es un acto criminal, diría yo. Es impensable que un grupo de estos haga estas prácticas. O sea, es algo que yo le pido a los organismos de derechos humanos que tenemos que denunciar a nivel nacional e internacional estas prácticas que está realizando especialmente el ELN en esta región del país. Hemos ubicado y destruido artefactos muy cerca de las viviendas de las diferentes veredas de este departamento. De tal manera que hago esta denuncia pública para que estos organismos se pronuncien al respecto. El alto oficial le hizo un llamado a la población civil para que denuncien estos actos terroristas por parte de los grupos al margen de la ley. Esto es muy importante. Le hago una invitación. Aprovecho la ocasión para decirle a la población civil que no podemos permitir este tipo de prácticas. Los invito a denunciar mediante el empleo de cualquier medio que nos hagan saber y que nosotros tenemos las capacidades para ir a donde están ubicados estos artefactos y destruirlos de manera controlada para evitar daños mayores. La destrucción controlada de los artefactos explosivos por parte del grupo de explosivos y demoliciones del Ejército Nacional, quienes siguiendo los respectivos protocolos de seguridad constataron la no existencia de más explosivos en el lugar, no dejó daños colaterales, sin embargo, esta unidad militar denuncia ante los organismos defensores de derechos humanos la práctica frecuente del ELN a instalar demencialmente explosivos en lugares que son altamente transitados por la población civil.